El desnudo ha sido parte del arte por miles de años, desde la edad media grandes pintores usaron el desnudo para plasmar sus más grandes obras, no es de extrañar que sean lo que son gracias a la capacidad que tenían de poder expresar emotividad y un sello propio que va más allá de las pinceladas, durante la edad media, más exactamente en occidente, los pintores se inspiraban en la biblia, también pintaban grandes personajes como papas, emperadores y soberanos, sin embargo estas pinturas estaban lejos de imitar la realidad, la gran finalidad era mostrarle a las personas las grandes representaciones de episodios de la historia sagrada, con el fin de incitar a los fieles a la la devoción y la contemplación de la iglesia católica. Leonardo da Vinci, además de ser inventor científico y artista, sigue siendo uno de los mejores anatomistas de la historia, dibujaba el cuerpo humano haciendo disecciones a cadáveres, todo esto con el fin de que sus pinturas fueran fieles a la naturaleza, también hay revelaciones que dicen que éste dejó mensajes en contra de la iglesia, mensajes que hasta ahora se han podido distinguir y entender. Da Vinci ha sido una de las genialidades humanas en toda la historia. En la actualidad el desnudo para artistas va dirigido a apasionados por plasmar el cuerpo humano. Los artistas coinciden en estudiar la anatomía humana y poder dibujar cuerpos con diferentes técnicas. El epicentro para esta reunión de arte es el taller libre, ubicado en la calle 80 en el barrio Villas del Madrigal. La amabilidad y el buen trato son características destacadas de quienes lo dirigen. Ángela Oviedo, profesora de arte, dibujante y Raúl Vargas, esposo de Ángela y quien dirige a los modelos. ¿Cómo surgió la iniciativa de tener un taller de modelo en vivo? Teníamos el apartamento arriba y teníamos la idea de hace mucho tiempo, yo de poner un taller para trabajar a los abascos modelos. Y Raúlito también tenía la idea de tener un sitio donde siempre hubieran modelos para la gente que quisiera dibujar porque hay mucha gente que él conoce, que siempre le decía, bueno, pero es que yo quiero dibujar, pero no tengo el sitio, no tengo dónde. Claro. Entonces, esa estaba la idea, ¿cómo veamos? Esa era la idea que tenía yo, porque cuando nosotros empezábamos, cuando yo tuve la idea, siempre veía que la gente me decía, oye, ¿dónde puedo conseguir una modelo? O tengo la modelo, pero ¿en dónde puedo ir a dibujar? Y otras personas decían, yo ya termino el semestre, ya no vuelvo a ver figura humana en todo el semestre. Entonces, tengo un sitio para ir a dibujar. Y siempre tenía en la mente un lugar así donde la gente pudiera entrar libremente, sin pagar mensualidades, ni inscribirse, ni matricularse, ni tener un profesor que le hiciera tareas, ni detalificara, ni parcial, ni nada, algo totalmente libre. Y cruzamos las dos ideas y inició. Es jueves. Son las 4 de la tarde. La sesión está por comenzar. La gente va llegando poco a poco. La modelo ya se ha desnudado para comenzar con las poses de 2 minutos. Poces que se realizan con el objetivo de hacer trazos rápidos y lograr que el dibujante suelte la mano. Es una especie de calentamiento. Al terminar esta tanda de poses rápidas, hacen un descanso donde Raúl reparte los primeros tintos. Hay tiempo para saludarse, cruzar un par de palabras. Mientras tanto, la modelo se alista para la primera pose de media hora. Media hora en la que Lila, la modelo de esta sesión, permanecerá inmóvil. A veces parece mucho tiempo para quedarse quieta. Ángela, quien también fue modelo en una época, sabe lo que significa. Es un trabajo muy especial que ellas hacen, el prestarnos su cuerpo para dibujarlas. Y lo mismo los modelos. Hay modelos que es mucho más fácil dibujarlos. Es más fácil captar sus formas. Y es muy rico. Además, que a todas las personas que trabajan en eso les gusta. Si no, pues no lo harían. Es algo como liberador. Lo que me motivó a hacer esta crónica es mi trabajo como modelo. No solo he aprendido mucho de dibujo. Técnicas que los artistas me han enseñado porque me gusta dibujar. Sino porque disfruto modelar. El sentirme desnuda haciendo algo que me gusta, me llena de paz interior mientras permanezco quieta. Es un estilo de meditación que por lo menos a mí me ha funcionado bien. Tener el control total de mi cuerpo es un desafío muy grande. La modelo de esta sesión es Lila Ganesha Coronada. Trabaja como modelo hace tres años. Para ella es importante poder estar desnudo y crear una conexión con los artistas. También lo usa como una terapia para su hiperactividad. Y recordó como fueron sus inicios. Había muchísimas cosas que no sabía, como manejar la respiración, como entender mi cuerpo, como saber qué partes son las que más se me facilitan o las que mejor me favorecen. Entonces sí recuerdo con mucho las primeras. Llegaba a mi casa como muy cansada. Entonces sí fue. Y también pues porque eran con grupos de personas que hasta ahora estaban iniciando en el dibujo. Entonces era también muy gracioso ver como la retroalimentación de lo que las personas pintaban. Entonces nunca los voy a olvidar porque eran muy graciosos realmente. Las modelos femeninas son un privilegio en esta época, pues en el siglo XVIII, en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, la anatomía masculina era un principio fundamental en la pintura y en la escultura. La perfección dependía de cada artista y del resultado su permanencia en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Hoy, quien hace honor al modelo masculino en Colombia es Raúl Antonio Vargas, con más de 30 años de experiencia en este oficio. Yo estudié contabilidad pública y no me gustó la carrera. Y terminé y iba a entrenar mucho a los gimnasios y en alguno de ellos conocí una persona que quería que hiciera unas fotos para una universidad. Y ahí conocí una maestra en artes plásticas que me llevó a la Escuela de Artes y Letras y ahí se fue multiplicando porque no había mucho modelo en esa época. Y resulté con mucho mercado, ya con artistas buenos. Cuando empezó a surtir efecto económicamente, vi que era una buena solución. Sin embargo, yo lo compaginaba con otras actividades, también del tema artístico. No siempre era posando, pero sí significaba para mí el 80% de los ingresos. El modelo es ser cómplice de los artistas. Llega un momento en que el modelo y el artista se encierran, o con el grupo. Y cada uno saca sus obras, pide las poses que necesita. De tal forma que se tiene que penetrar mucho el artista con el modelo para que se entienda. Entonces, de ahí nace esa relación. En un país católico como Colombia, para algunas personas puede ser inconcebible que alguien se desnude para que otras personas lo observen por largo rato mientras son dibujados. Se sorprende. Mucha gente no sabe que existe el modelo desnudo. Y hay muchos puntos de vista. Los alumnos, los nuevos, están con muchas ansias de ver la modelo, mirar el modelo. Los expertos ya lo manejan, pero aún así siempre está ahí por medio el hecho de que hay una persona desnuda. Son las seis de la tarde. Angelita, llamada así cariñosamente por todos los asistentes, amablemente nos reparte una merienda antes de comenzar las últimas poses de la sesión. Mientras tanto, los artistas preparan algunos de sus materiales para continuar con la siguiente pose. Esta vez se nos une otra modelo que también está desnuda. Ella es Mau, la gata del taller. A ella le gusta subir, acompañar a los modelos. También ha posado en sesiones de dibujo y de fotografía. Y al parecer, le gusta. Son las últimas poses y los asistentes siguen dibujando sin desperdiciar ni un minuto. Estudiantes de diseño, de artes plásticas, pintores experimentados o artistas empíricos. Todos coinciden en este lugar dedicado al arte, en el cual usan diferentes técnicas para crear sus dibujos. Llegada a las nueve de la noche, los asistentes aplauden en un gesto de agradecimiento a la modelo y también de agradecimiento con el taller y con la sesión que acaba de finalizar. Charlas, miradas de todos los dibujos, al final queda la satisfacción de entregarse a un arte, en un lugar que es como una segunda familia y en el que nos reunimos para compartir una pasión. ¡Suscríbete al canal!